Vía un fejo sin escrúpulos, como he dicho siempre, un fejo que es un especialista en la mentira y además que lo hace de manera sin rubor. Este es el fejo que es de verdad. Y yo cuando dije el día anterior, espero que no se convierta el debate en un cara a cara de zascas, es que efectivamente no es porque fuera más hábil que nadie, es que lo conozco bien y por desgracia ayer vimos un cara a cara de zascas. La gente en nuestro país hoy quiere propuestas políticas y quiere diferencias políticas en la propuesta, no en zascas, porque ellos mismos han convertido el debate en un espectáculo.